ahora avéntate noo mi cabeza esta en tus pompas mi cabeza esta en tus pompas guacala auxilio luces cámara acción estas fueron las fotos que nos sacamos ayer esa es la mía la del lado esta es la de Natalia y Camila y no se donde esta la que nos sacamos todos si ya no funciono ya esta mía ya esta mía no fue ya lo habías estado hace rato hasta ya lo habías estado hace rato hasta hasta 5 hace rato estamos haciendo chuchi y ahí están los utensilios y ya esta todo listo ve a Jack Jack este es de yogurt fresa mira estos también este de acá este que lleva tía salsa búfalo con aguacate queso aguacate pepino aguacate queso fenadelfia y chamoy salsa chipotle con queso y obviamente esa cosa el de cacahuate el de la casa cacahuate con ajonjolí y arroz esto es finadelfia afuera con camarón y salsa chipotle y este es igual que el de allá con camarón pepino dire camarón aguacate arroz y lo que el gato estamos literalmente teniendo un día de campo gringo esta canasta es lo máximo es canasta de dos de dos cositas Natalia lleva el mantel de cuadritos y lo vamos a aplastar en un árbol hoy fue mi último día en la cosa esta y entonces le estoy diciendo que a mis tías que hay una viejita que se llama Sophie y todo lo repite a veces por ejemplo cuando comía el corn decía hot 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 cuando estaba el watermelon cold 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 y así todo lo repite a tres veces ay mira tanta ternura mi vida hola Natalia estoy inculista hay madres Tania es tu último día ya sé quiere llorar quiere llorar gira Lau gira gira solo pero hazle bien Lau la V así nada más como que gira tú así y ahora párate es momento camina camina hacia mi por favor vas Laura y aparte eso lo voy a poner lo voy a poner en cámara rápido se va el más chistoso para camina mira mira voy yo ahora graba mira Kike ni siquiera acaba en el juego osea veanlo mira a ver ven camina hacia mi vee vee no espera te va super lento te va super lento no manches imagínate si hubiera subido a los juegos no se muere vean el borrachito jajaja jajaja nos dejamos sacarnos una foto en el estadio de los baby cats creo que saben vean esto que hermosura te harían un año aquí estamos un año aquí Lau, bye Lau, bye, oye Lau, bye, que bailes bien, mi vida, ¿por qué ves tan dulce el corazón? Natalia, ¿tú quieres venir a Covecho o no? ¿Cómo? ¿No te puedes ir? Pero como mi vida, no te entiendo que puedes venir un ratito, o sea, a ti te gustaría venir a la medicina, pero solo unos días y otros días te quedas conmigo. Ajá, ¿y luego me voy a México a vivir? Sí, mi vida. ¿Si pueden hacer eso las personas? Sí, mi vida, sí. Vean, estas son como las cosas así como de Petahouse y todas esas cosas. De hecho, ahí vienen en todas las puertas. Pero esta es como la más pirata, ¿no? Allá las otras están más cool. Imagínate una fiesta que hice de poner buena. A Matsauro. Vean, esta sí está más pro. ¿Esta de quién es? ¿De qué casa es? No, no, ahí está, mira. Es... ¿Quién sabe qué fraternidad sea? ¡Wow! Vean eso. Ahí dice mi tía que es donde hacen como... ¡Vean! ¡Bájense a ti! ¡Vájense a estar en el estado! ¡Vá! ¡Yo quiero! ¿Ves qué bien? Esto es toda una universidad. Estoy enamorado. Me siento como turista. Esta es la parte del estado de afuera, lo que estaba en medio hace rato. Este es un edificio bastante moderno. La verdad, estoy... Estoy en love con esta cosa. Natalia, ¿te gusta aquí? ¿Quieres venir a college? ¡Wow! Esta es la alberca. Ya, Tania, próximo año aquí. Ándale. Yo se voy a venir próximo año y ya. ¿Cuatro años? ¿Los cuatro? ¡Ah! ¡Qué aguada! Vete a los cuatro años. Natalia, ¿te vienes conmigo a México ahorita? No, cuando estoy a tamaño de Mili. ¿De Mili? Sí. ¡Hola! ¿Cómo usted? ¿Te voy a enseñar este? Sí, también. Oye, Natalia, te voy a enseñar este video cuando seas de tamaño de Mili, a ver si sigues pensando lo mismo, ¿va? Bien, esas son las que le compramos unas flores al lado para su presentación de valencia. A verlas, a verlas. A verlas más tanto. ¡Wow! ¿Te gustó, Natalia? Mira la cara de novia. La cara de novia. ¡Ja, ja, ja! ¡Vas a chocar, mira! Y mi tía, ahí está. Mi pulso es lo máximo, es... no puedo controlar esto. Lau. Gracias, danza. ¡Qué maldita! ¡Ah, sí, cierto! ¡Y! ¿Vale, vale? Es así, Natalia. ¿Tercera es así, Natalia? ¿Cuarta? ¿Cuarta? ¿Quinta? ¿La dieciséisava? ¿Esa es primera? Yo hoy se fue Tania. O sea, mi prima. Nos encontramos Lau y yo. Mmm, dos semanas más. ¡Ja, ja, ja! Entonces, venimos llegando y de repente la tela mía dice, tienes dos zapatos. Y así de, sí, sí tengo dos, pero vea. ¿What the fuck? Se ve todo negro. Ahí está. Uno es café y el otro es negro. ¡Ja, ja, ja! Con razón sentía que uno como que el de piel se me pegaba al pie y el otro resbalaba más fácil. Sentía que me armaban diferente. Sentía como que estaba más cómodo uno que oso. Soy todo un papá. Saluda, hija mía. Saluda. ¡Ah, se me está arribando el brazo! Un poco no hay poquitos pájaros. Y ahorita va a llegar un avestruz. Y se va a plantar ahí como en la película. En el cortometraje de Pixar. Al final, a ver. ¡Yuck! Vamos, mis tíos, pero muy bien cool. Se me invitaron a una fiesta. Entonces, vamos a hacer una fiesta. Y entonces me está arreglando. Yo ya estaba echado en la cama, componiendo la canción. Estoy sonando. Déjenme las habito. Esto es nuevo. Esto es nuevo. Sarones, zapatos. Ok, estamos en un par. Y literalmente me fui tachado. ¡Ah, no se ve nada! Ah, vean. Tengo dos tachos en las manos. Porque soy... Bueno, aquí soy menor de edad. Entonces no puedo tomar. Vean. Dos tachos en las manos. Mira, eso se probó. Y yo no tengo la edad para tomar. Hoy lo primero que comprobé fue que tajera las mismas chanclas. ¿Para qué me va a pasar? Lo de ayer. Vean mis marcas. Esto es lo más triste que puedo ver. Una. O sea, no pude ver más grandes porque mi mano no era más grande. Sí, estuvo entretenido. Estuvo la vida como reggaetón y así. Estamos ahí con los amigos. Mis tíos y bla, 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 bla. Pero bueno, ahorita despertamos muy tarde. Y hoy vamos a ir a Costco y a no sé qué tantas cosas. Entonces nos vemos al rato. Hola. ¿Qué dice, mamá? ¿Qué es la nieta de Silvia Pinal? Tu hermana, mira, 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 mira. ¿La puedo ver? ¿Qué tal se ve? Oye, yo soy María Jufián. Y yo ya me voy a México. ¡Ay, qué guapo! ¡Ay, ay, ay! Voy a buscar a mi abuela. Silvia Pinal. Silvia Pinal. Yo soy María San Juan. Y yo ya me voy a... ¿María San Juan? Hoy está haciendo calor, ¿verdad? Yo soy María San Juan. ¡Ay, los letras! ¡Ay! Vean, encontramos otro juguete. Y otro juguete. Y todo esto es de Fred. Lalita, te extrañamos. ¡Medicación, medicación, medicación! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¿Así habla? ¡Así es en sus videos! People in this world are not meant to be diced. ¡No hay, guys! I just peed inside the pool. ¡Whatever! Vean, todo esto... Aparte de YouTube, este güey todavía tiene juguetes aquí en Toys R Us. ¡Wow! Ve, tiene aquí también esta cosa. La aprietas. ¡Au! Impresión. ¡Ale, pregunto! ¿Qué pasa? Mira, pero se ve bien guapo, ¿verdad? Y se alzó la manga para que se le viera más corpulento el brazo. Saluda, tía. ¿Qué será para comerte o qué? Soy un granjero. Espérate, apuétete. ¿Yo te digo cuándo? Soy un granjero, vean. Voy a cosechar. A ver. Espérate, no te muevas porque no sale el carrito. Creo que te quedó un poco chico. No, como no. ¿Verdad? Ahora sí, Natalia. ¿Va, Natalia? Una, dos, tres. ¡Wow! Está súper padre. Saliste ranchera. Ok, vamos a jugar a que Natalia es el caracol. ¿Cómo se llama el caracol? Gary. Gary. Miren, la atracción de Natalia es la mejor, como Gary. No, 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 no. Pero tienes que hacerle como... Muy bien actuado. Es poquito. Vas muy rápido para hacer un caracol, Natalia. Perfecto, perfecto. Ok, yo soy, yo soy la niñita que dijo, ¡Es un fluffy animal! Ok, y tú le tienes a casa así. Ok, va, empezamos. No, 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 no. Vamos. Este ya no hay. ¿Por qué? Porque ya está la comida de protudo, Natalia. Ronca, 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 ronca. Duérmetela, duérmetela. ¡Escóndeme! Escóndala, Natalia. Escóndala. 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 Ponle cojines. Yo la escondo. Ponle cojines. Ahí está. Acá le faltan. Su pie. Esperen. Ese pie. Mete, mete el pie. Mete el pie. Ahí está, ahí está. Perfectísimo. Perfecto. Ya nos vas a ver ahí. Perfecto. ¡Venimos a Natalia! ¡Natalia! ¡Natalia! ¡Natalia, estás ahí! ¡Natalia! 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 ¡Hola! 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 ¡Estoy en el cojín! ¿Dónde? ¡Abajo en el cojín! ¿Abajo en el cojín? No, Natalia, no hay nada. ¡Ok! ¡Abre el cojín! A ver. ¡Hola, Natalia! ¡Ahora sí! ¡Ay, por qué te doyme! Yo no soy conmigo de verdad. ¿Dónde? No soy conmigo de verdad. ¡Ay, que yo! ¡Me puedo respirar! ¡Ay, no puedo respirar! ¡Agracada! ¡Ay, ya puedo respirar! ¡Ay, ya apenas mucho, Kikon! ¿Kikon? ¡Ay, qué asco! ¡Ay, qué asco! ¡Te chupé la mano! ¡Ay, qué asco! ¡Ah, no! ¡No! ¡Por favor, no! ¡No, Natalia! ¡No! ¡No! ¡Nooo! ¡Aravíntate! ¡No! ¡No, Natalia! ¡No! ¡Mi cabeza está en tus pompas! ¡Mi cabeza está en tus pompas! ¡Guácala! ¡Auxilio! ¡No! ¡Ah! ¡Iu! ¡Ah! ¡Guácala! ¡Guácala! Lau y yo somos unos poemas, empecémosla ¿Con cuál empezamos? Tú dices y yo completo, ¿va? No, tú dices y yo completo Solo veo Pero no observo Solo escucho Pero no oigo Solo toco Pero no siento Solo odio Pero no... Pero no... Detesto Detesto Solo... Duermo Duermo Pero no sueño Solo ando Pero no suerba Pero no... Suerba Camino Solo... ¿Cuál, Natalia? Tú Solo camino Pero no veo mi boca Te quiero Te amo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es a mi? Di uno, Natalia, di otro Yo bailo ballet Pero no veo bien Como dice la maestra Bienvenidos al vuelo 211-11 de la noche de Natalia's Airline Esta noche estaremos... Ay, lo oye la palma Esta noche estaremos bailando Volando a una altura de 2 centímetros arriba del nivel de la cama Abroches de cinturón en todo momento Despegamos Estíralas, piernas Estíralas Estíralas Ahí estás Las manos Las manos Estíralas Estíralas Todo, estíralo Chupa mi dedo Bácalas ¡Qué asco! Estamos en TJ Maxx Pero digamos que estamos grabando a escondidas Porque, este... No sé si puedo grabar en estos lugares ¿Te gusta? Entonces, sí Estamos comprando en TJ Maxx ropa, etc, 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 etc Hemos acabado las compras Y ahora estamos en busca de arena Lo cual no encontramos Entonces vamos de regreso Y llamarle a mi tío para que van por nosotros ¿Ya estás grabando? Sí, ya estoy grabando Entonces ya lo digo Entonces... Ok Hola ¿Qué digo? Tienes que grabar en el día especial, ¿ok? Ok Hoy es un día especial ¿Por qué es día especial, Natalia? Porque vamos a ver la tele comiendo ¿Por qué vamos a ver la tele comiendo abajo y no allá arriba? Un día especial ¡Y bye! ¡Y bye! Estamos viendo a Candy Por... ¡Candy! ¡Hola, Candy! ¡Candy! 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 ¡Hola, Candy! Estoy en mis últimos días solo Porque ya el viernes ya me han padre Y me quedamos una semana Vamos a ir a la viernes y todo Y no me quiero regresar Pero... Tengo fe en que voy a regresar O sea que en un año voy a estar viviendo aquí Entonces... Si eres un año nada más Y regreso para vivir aquí Entonces... No importa Y saqué a Jack A... Que hiciera del baño ¡Hola, Jack! ¿Listo, Jack? Vente, vámonos ¡Ven, Jack! Es como Candy pero en... Enorme y hombre Ahora sí Lau y yo podemos ser papas ¿No? ¿No? Sí Lau poniendo la leche Yo lavando mamilas Haciendo la maletita Bueno, ¿cómo se llama esto? Pañalera Pañalera ¡Au! La pañalera es la cuchara que la... Hay que lavarse Cuchara, a lavarse Entonces estamos... Vamos a ir a Chopin Lo estamos ayudando a hacer la pañalera ¿Qué tal son? Son unos señores padres de familia Cargo bebés Lo único que faltaría en nuestro entrenamiento sería cambiar pañales Lo cual no va a pasar Entonces digamos que somos como... Tres cuartos papás Lo que comprábamos Estábamos este... Un tipo nos atiende, ¿no? Pero verde Era de esos de color Entonces no le entendía nada de lo que me decía Ni Lau le entendía Como si alguien nos hubiera estado hablando en alemán O sea... Repitió cinco veces y entonces No, gracias Y entonces así como de... ¿Qué? No entiendo nada de lo que me estás diciendo La verdad era Fue estresante ¿Está bien? ¿Sí? ¿Respiras? Sí Ok ¿Quién dice? No ¡Dime el teléfono de tu mamá! ¡Dime el teléfono de tu mamá! ¡Dime el teléfono! Está ganando ese acuerdo ¡No, mami! ¡Aquí te aseguró! Dígale Mira, mira, mira ¡Laura! Dígale, Camila Ahí tienes uno ¡Ya! Venga, Lau ¡Ahí tienes uno! ¿Qué te pasa? Se vienen aquí Pero es que también aquí Ya se hace como... No, 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 Lau ¿Cómo se ve que no tienen experiencia Con esto de lo de Bichawers? ¿No? ¿A cuántos no has asistido, Lau? ¿Esto es tu segundo, primero? por el lado. El de tu tía Sandy y este. Sí, claro. Pero tenía como menos tres. Cuatro, tres, dos, uno, cero, ya. Uno, cero. No hay nada. ¡Apú! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué clase! ¡Ese es un arroz! Lo que sacaste fue un arroz. ¿Sí? ¡Sí! Regárralo y regárralo. Hoy fue mi primer baby shower. O sea, un nombre. Es que es el playbook de mi tía y entonces vimos si había baby shower. Entonces ya estuvimos ahí. Me hicieron jugar. ¿Qué fue lo que vieron del arroz? Eso hicieron jugar. Me hicieron hacer un mantelito. Pero según yo no estaba inspirado ahí. Vean, les voy a poner la foto. Eso fue lo que hice. De mi creación. Vamos mañana. Bye. Y ahorita estamos en la gas. En la gas. Obviamente, pues como pueden ver, mi tía se tiene que servir ella misma la gas. Se le estaba diciendo. Están entonces platicando, Lau y yo, de que la próxima... Nuestro próximo negocio va a ser venirnos de lava... ¿Cómo se llama este lado que lava? Lava para brisas. Y los que te cargan gasolina, nos haríamos millonarios. Y me dijiste, ¿Estás solo? Ah, y también el otro. Cerillos en el... en el súper. Viene bien. Es un buen negocio aquí. Bueno, ahorita vamos a ir al... Natalia, ¿Quieres ir al doctor? No. ¿No quieres ir con tu doc? No. ¿Tú qué opinas, Camila? Sí, claro. Ajá. Estamos saliendo del pediatra. Creo que recordé mis viejas tiempos en el pediatra. Cuando llegaban y me daban las cinco. A mí me daban de una por una. De una por una. Ella fue algo masivo y salvaje la inyección. ¿Te dolía, Natalia? Natalia. High five. Eres muy valiente. ¿Te hablaste de qué? ¿Por qué? High five por ser valiente. ¿Qué te toca? ¿Cuál es tu premio ahora por ser valiente? El helado. ¿Y tus silly bands? El helado. ¿Y las silly bands, no? Sí, los de helado. Perfecto. Pero al final sí pescadiaste un poco, mi vida. Pescadió, pescadió. Ay, sí, pobrecito. Tenía que todo bien feo. Ok, quiero hablar con ustedes. Hace mucho que no tengo esas pláticas. Digamos, ¿qué me sirven a mí para reflexionar? Les quería contar, desde hace mucho he estado como en mi cabeza, un nuevo tema, digamos, de que el tiempo pasa así, ¿no? O sea, por ejemplo, hace tres semanas, casi cuatro, estaba llegando. O sea, mi neta pasó muy rápido todo. Y ahí tengo 18 años. Y si les pregunto a mis papás, van a decir que crecimos rápido. Hacer, como películas o videos, es como hacer las cosas, o sea, la mayoría reflejo las cosas que vivo, las cosas, o sea, mi vida. Y para si algún día las veo, decir, ah, yo viví eso, o sea, como digamos, tener actuado eso, tener como en un video eso, en lo cual lo pueda ver después y diga, ah, yo viví eso, que lo pueda estar viviendo todo el tiempo, ¿me entienden? Esos diez minutos del video, poder vivirlos cuando yo quiera, pero bueno. Solo lo que les voy a comentar. Me voy a dormir. Bye. Voy a intentar hacer algo que sea más ruso. La uneta no es como ser ruso. Vean, esos son ruso. Con un pie. Ok, no grabé otra vez. Te grabé tus pies. Un poco arriba. ¡Ah! 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 Un poco arriba. 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 Un poco arriba.